Cumbia De mi tierra colombiana Pregonando por eso voy Que la bailen hasta mañana ¡Rica! Esta cumbia tiene sabor De mi tierra colombiana Pregonando por eso voy Que la bailen hasta mañana Esta cumbia tiene sabor De mi tierra colombiana Pregonando por eso voy Que la bailen hasta mañana ¡Es venenosa! ¡Venenosa! Esta es mi cumbia que está sabrosa ¡Venenosa! La baila luz y la baila rosa Sabrosa ¡Venenosa! Esta es mi cumbia muy contagiosa ¡Venenosa! Mi morena rica es la cosa ¡Venenosa! ¡Venenosa! Esta es mi cumbia que está sabrosa ¡Venenosa! La baila luz y la baila rosa Sabrosa ¡Venenosa! Esta es mi cumbia muy contagiosa ¡Venenosa! Mi morena rica es la cosa ¡Ay, ay, ay! La baila luz y la baila rosa ¡Venenosa! Esta es mi cumbia muy contagiosa ¡Venenosa! La baila luz y la baila rosa Sabrosa ¡Venenosa! Esta es mi cumbia muy pegajosa ¡Venenosa! Con mi morena rica es la cosa ¡Venosa! ¡Venosa!